Música Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público pidieron cuentas al auditor del Banco Popular Marco Antonio Chávez sobre la recomendación que hizo la SUGEF para destrutir a tres directores de esa entidad bancaria. El funcionario manifestó que hasta el momento no se ha logrado abrir una investigación sobre este tema y más bien recomendó que tanto la SUGEF como el Poder Ejecutivo deberían reunirse para hablar sobre el tema. La Superintendente General de Entidad Financiera, Rocío Aguilar, recomendó al Consejo de Gobierno remover de su puesto a Jorge Eduardo Sánchez, María Clemencia Palomo Leitón y Eduardo Navarro Siciliano por incumplimiento de requisitos de idoneidad. Sofía Guillén del Frente Amplio consultó sobre el proceso de los dos concursos para el cargo de la Gerencia General y si se identificó alguna irregularidad o se abrió una investigación. ¿Identificó alguna irregularidad o abrió alguna investigación al respecto? Francisco Nicolás de Liberación Nacional manifestó que hace un mes la SUGEF solicitó la destitución de tres miembros de la Junta Directiva y preguntó si se ha abierto alguna investigación. ¿Usted como auditor en ejercicio ha abierto alguna investigación? Ok, la SUGEF hace una recomendación sobre el tema y el asunto requerió una respuesta por parte de la Junta Directiva. La Junta Directiva preparó su respuesta y de hecho el tema se combinó con una respuesta que recibí de parte del Poder Ejecutivo. producto de los diferentes oficios que habíamos emitido en su momento sobre el tema. En esa respuesta que emite el Poder Ejecutivo señala que producto de un análisis y de una comisión preliminar que ellos habían iniciado, el Poder Ejecutivo determina que todos esos miembros de Junta Directiva los consideran idóneos. Compareció además Gina Carvajal Vega, gerente general del Banco Popular, quien se refirió a temas relacionados con su nombramiento en esa entidad bancaria. Para la Junta Directiva los ha head bukan sin sentirlovilito pueden ser un valves de la luz de hacia siempre. Es un elemento que tenemos Celebrate Gobierno,